México no se detiene, aquí están los primeros polos industriales del bienestar en Yucatán, que conectarán con el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. El gobierno mexicano está apostando todo para desarrollar el sur de México, una región históricamente rezagada en términos de industrialización y desarrollo económico en comparación con el norte del país. Por este motivo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, junto con la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, dieron a conocer la presentación de dos nuevos polos industriales para el bienestar, que serán construidos en Yucatán. Este nuevo megaproyecto consta de dos parques industriales que se establecerán en las ciudades de Mérida y en progreso, conectarán con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con el Tren Maya. Esto será con el objetivo de atraer mayor inversión extranjera a Yucatán. Estos proyectos que se lograron, de acuerdo con el gobernador, como resultado del trabajo coordinado con la Federación y que se convertirán en un importante detonante del desarrollo de la entidad y la llegada de nuevas inversiones en 11 sectores de la industria, que son eléctrica y electrónica, semiconductores, automotriz, electromovilidad, autopartes y equipo de transporte, dispositivos médicos, farmacéutica, también la agroindustria, equipo de generación y distribución de energía eléctrica como fuentes limpias, maquinaria y equipo, tecnologías de la información y la comunicación, metales y petroquímica, mismas que generarán fuentes de empleos para las familias yucatecas. De entre los incentivos que recibirán quienes realicen actividades económicas dentro de los polos destacan, exención del impuesto al valor agregado, exención del 100% del impuesto sobre la renta durante los primeros tres años, y derechos por los servicios del registro público de la propiedad y el comercio, dirección del catastro, entre otros incentivos, los cuales convertirán al estado en un lugar cada vez más atractivo para los inversionistas. Estos polos se conectarán con los 10 parques anteriormente establecidos a través del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como con el Tren Maya, desde la estación Poxilaenumán, hasta Progreso. El parque industrial Progreso 1, se ubicará en el kilómetro 24.5 de la carretera Mérida Progreso, y abarcará 223 hectáreas. Además, en un terreno de 110 hectáreas propiedad del gobierno estatal, se desarrollará un parque multimodal del Tren Maya, mientras Mérida 1 estará junto al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, con una extensión más reducida de 60 hectáreas. En su mensaje, el gobernador agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Economía por su disposición para trabajar juntos e impulsar este y otros proyectos estratégicos para Yucatán. Y la verdad es que Yucatán está viviendo un momento histórico, y esto se los he estado platicando desde hace rato, pero no es algo que digamos nosotros, sino es algo que dicen los números y los datos. Miren, desde 2021, que estamos hablando del periodo pospandemia, Yucatán ha crecido en promedio un 32 por ciento más que el resto del país. ¿Qué quiere decir? El país está creciendo, como bien lo decía la secretaria, pero Yucatán está creciendo muy por encima del promedio a nivel nacional. Si nos vamos, por ejemplo, a la inversión extranjera, que la inversión extranjera antes sólo iba al centro del país, al Bajío, al norte, hoy en esta administración tenemos la mayor cantidad de inversión extranjera directa en la historia de Yucatán. Ya lo comentaba la secretaria, aquí no está todavía el tema de Heineken, porque todavía no se concreta la inversión, todavía están en el tema de los permisos. Pero aquí tenemos Amazon, aquí tenemos WebHealth, aquí tenemos Mercado Libre y todas esas empresas que han estado llegando a Yucatán, Uchiyama, ¿cómo se llama? Wood Jennings, las chinas, todas las que han estado llegando aquí a Yucatán. También es importante señalar que hoy tenemos la mayor cantidad de empleos formales en la historia de Yucatán. Nunca habían habido tantos empleos formales en Yucatán, lo cual es muy bueno para la economía, pero sobre todo para mejorar las condiciones de la gente que hoy tiene prestaciones, hoy tiene seguro social, hoy tiene la posibilidad de tener una pensión. Y también es importante señalar que en esta administración hemos logrado la mayor cantidad de empleos formales. Para compararlo, en el 2012-2018 se tuvieron 113 mil empleos formales, hoy andamos en 138 mil, quiere decir que comparados con los seis años anteriores tenemos un 21 por ciento más. Y bueno, lo más importante es que esto se vea reflejado en el bolsillo de las y los yucatecos y hoy estamos muy contentos porque hoy tenemos el mayor salario promedio en la historia de Yucatán. Y sí es cierto que todavía no llegamos a ganar lo que queremos, ganar lo que se gana en el norte del país, pero lo que sí es que el salario ha aumentado un 64 por ciento en promedio desde el 2018. Y bueno, ¿esto en qué se ve reflejado? Pues se ve reflejado a que hoy tenemos la menor tasa de pobreza en la historia de Yucatán y en que hoy también tenemos 236 mil personas que del 2020 al 2024 salieron de vivir en progresas, en pobreza, según los datos de Coneval. Pero lo que es también importante es que esto también nos permitió tener la menor tasa de pobreza extrema en la historia de Yucatán. En los últimos cuatro años, uno de cada de dos yucatecos que vivía en pobreza extrema logró salir de la pobreza extrema. Y lo que es importante también es que la pobreza extrema en el país se redujo al menos 15.7 por ciento, pero aquí en Yucatán logramos reducirla al menos 49.6 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que aquí en Yucatán en los últimos años se ha reducido la pobreza tres veces más rápido que en el resto del país. Y si nos vamos al tema de la desigualdad, que se mide con el coeficiente de Gini, vemos lo mismo. A nivel nacional la pobreza, la desigualdad se reduce al menos 3.1 por ciento, pero aquí en Yucatán se reduce al menos 9.4 por ciento, lo que quiere decir que esta política de salir a promover Yucatán, de salir a promover las ventajas competitivas, pues no solamente hace que vengan empresas que generan empleos formales, sino que también se ve reflejado en el bolsillo de los yucatecos y que estamos pudiendo reducir la pobreza que ha caracterizado a nuestro Estado para muchos años. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer y qué hemos estado haciendo estos años para que este momento histórico se vuelva sostenible en el mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder generar las bases del desarrollo económico de Yucatán de los próximos 20 y 30 años? Pues una de las cosas que estamos haciendo son los proyectos estratégicos, que mucho hemos hablado y que ustedes conocen. Y uno de estos proyectos estratégicos que llevábamos seis años trabajando es este que estamos anunciando hoy de la mano del gobierno federal y el cual le agradezco mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque le platicaba yo a la secretaria que cuando él era presidente electo y yo tenía 15 días de gobernador, platicamos este tema y decidimos, él decidió y apoyó la propuesta que le hice, de que en Yucatán tenían que haber polos que generaran incentivos fiscales especiales. Y también le agradezco mucho al presidente que él siempre dijo que iba a apostar por el sureste del país, pero sus palabras siempre han sido respaldadas con hechos, como vamos a ver en estos momentos. Y bueno, pues lo que se logró es gestionar dos polos industriales, Progreso 1 y Mérida 1, donde, bien decir esto, pues van a haber 11 ramas de la industria que son las que van a poder estar instaladas en estos polos. Lo que nos gusta de lo que diseñamos aquí es que son industrias que pagan mejor, que requieren cierta especialización y que no van a ser empleos de bajos salarios, sino van a ser empleos que paguen mejores salarios. Y bueno, ¿dónde van a estar ubicados? El Progreso 1 es un terreno de 223 hectáreas, ubicado en el kilómetro 24.5 de la carretera Mérida-Progreso. En ese terreno, además de las 223 hectáreas que va a tener el parque, estamos donando a la Secretaría de la Defensa Nacional un terreno de 110 hectáreas, entre 110 y 114 hectáreas, donde ellos van a ser una estación multimodal del Tren Maya, porque también logramos gestionar con el presidente que el Tren Maya tenga un ramal hacia estos parques industriales, un ramal de carga. ¿Y qué es lo que va a hacer el Tren Maya-Sedena en esos 110 hectáreas? Pues van a crear un centro logístico estratégico que va a permitir diversas tipas de operaciones relacionadas con carga y descarga de mercancías, especialmente lo que baje del puerto y lo que queramos conectar al Tren Maya y posteriormente al Tren Transísmico. El otro polo es el Mérida 1, que es más pequeño, es de 60 hectáreas y este se encuentra ubicado junto al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Y bueno, ¿cuáles van a ser los incentivos fiscales?, que es lo que me están preguntando todos los días desde que lo empezamos a decir. Bueno, depreciación acelerada durante los primeros seis años, exención del IVA, exención del 100 por ciento del ISR durante los primeros tres años, impuesto cedular sobre ingresos empresariales 100 por ciento exento los primeros cuatro años y 50 por ciento los siguientes, impuesto sobre remuneraciones laborales, impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social 100 por ciento exento, derechos por servicios de registro público, catastro, desarrollo sustentable, salud y protección civil. Y todos estos son aplicables por seis años con una extensión de hasta ocho años más según las condiciones. Ahora, ¿qué proyectos hemos estado trabajando que hacen sinergia con los polos y con lo que hemos estado platicando? Pues primero el viaducto elevado de Progreso. Los que hayan ido a Progreso últimamente ya podrán ver que solamente nos hace falta el pedazo del entronque. Este es un viaducto elevado de 2.7 kilómetros que se está haciendo a través de una concesión estatal donde la iniciativa privada está invirtiendo mil 500 millones de pesos. ¿Esto qué va a permitir? Pues que todo el tránsito de trailers que entran y salen del puerto de Progreso se vuelva mucho más ágil porque ya no tiene que atravesar todo lo que es el poblado con todos los perjuicios que causa la población. Así que ahora desde lo que es el muelle se van por arriba y recae en la carretera federal Mérida-Progreso. El otro, como bien lo comentaba la secretaria, es el proyecto del Tren Maya que se conecta con el proyecto del Tren Transísmico y que por fin nos vuelve competitivos en tema de logísticas. Los primeros dos, tres años lo más común que nos pasaba con las empresas extranjeras es que nos decían, gobernador, nos encanta Yucatán, nos encanta que sea el estado más seguro, nos encanta que su gobierno dé facilidades, nos encanta que hay un capital de mano de obra calificada, pero en costos de logística me salen más caros ustedes que irme al Bajío o al norte del país y como esto es un negocio nos vamos para allá. Hoy con este proyecto se pueden mover mercancías a través del tren durante mucho más barato y por supuesto también con una mucho mejor logística. El tema del gas natural no se puede pensar en un desarrollo industrial si no tenemos gas natural y esto es algo que también platicamos con el presidente desde el primer día y él lo tenía muy claro, pues hace no tiene ni un mes se dio el inicio del banderazo de las obras de ampliación del ducto de gas natural de Mayacán. Hoy el ducto de gas natural tiene capacidad para 250 millones de pies cúbicos diarios y la ampliación es de 567 millones de pies cúbicos diarios. Esto lo que va a permitir es que las centrales eléctricas actuales y las que se están construyendo empiecen a operar con gas natural que es más barato y menos contaminante y entonces sí, el costo de la energía eléctrica que pagan en sus negocios, en sus casas, pues empiece a bajar en el mediano plazo y además de que podamos tener gas suficiente para la industria. Y bueno, pues el tema de la energía, las dos plantas eléctricas de ciclo combinado que se están construyendo en Yucatán, estamos hablando de la Mérida 4 y la Valladolid 1 que nos viene a dar la energía eléctrica que necesitamos en Yucatán para los próximos 20, 25 años. Esta es una inversión de más de mil 200 millones de dólares y las plantas se terminan en el mes de agosto y están programadas que empiecen a operar, una en el mes de noviembre y la otra en el mes de enero, según los datos que nos da Comisión Federal de Electricidad. Y esto es algo que hemos platicado en corto, pero que no habíamos anunciado, porque logramos gestionar un ramal del Tren Maya de la estación de Pochilá en Humán al puerto de Progreso. Va a ser un ramal de 52 kilómetros que va a ser la Secretaría de la Defensa Nacional, les vamos a donar las 110 hectáreas al lado del Polo del Bienestar de Progreso 1. Y bueno, aquí el acuerdo es que el gobierno del estado pone el derecho de vía y entonces el gobierno federal construye lo que es la vía del tren. Aquí ya tenemos un 48 por ciento de avance en los derechos de vía y sobre estos meses vamos a estar terminando para dejar entregado el 100 por ciento del derecho de vía o al menos arriba del 90 por ciento. Y bueno, el proyecto de la ampliación del puerto de altura, que aquí les quiero dar cuál es el estatus. El otro día alguien me decía, oye gobernador, pero lo del puerto de Progreso se va a hacer o no se va a hacer. Y bueno, aquí les quiero decir que el proyecto que tenemos, que hemos trabajado entre la Secretaría de la Marina y el gobierno del estado, es un proyecto para pasar de 32 hectáreas, que es lo que tiene hoy lo que se conoce como Isla Cervera, a ser una nueva isla que tenga 40 hectáreas adicionales. ¿Qué quiere decir? Pasar de 32 a 72 hectáreas. Y también contempla el poder tener un dragado superior. Hoy el dragado anda en 9.75 metros. Lo que queremos hacer es llegar a 13 metros de profundidad para poder recibir barcos más grandes, que nos permitan tener costos de logística más baratos y ampliar el ancho del canal de navegación. Hoy el ancho del canal es de 150 metros y queremos llegarlo a 180 metros. ¿Por qué? Porque los barcos de crucero no utilizan la profundidad como los barcos de carga, sino que los barcos de crucero utilizan el ancho. Y bueno, para esto el gobierno del estado gestionó recursos con el Congreso del Estado, un financiamiento de tres mil 63 millones de pesos para poder tener el dinero para hacerlo. El dinero lo tenemos desde junio del 2023, pero hay una serie de trámites y de gestiones que se tienen que hacer para poder concretar con esto. Les quiero decir que el 26 de enero del 2024, que era uno de los requisitos, el gobierno de Yucatán conformó la operadora energética y marítima de Yucatán, la OEMI, que sería la empresa estatal que realizaría las obras y administraría parte de la terminal. La terminal de las 40 hectáreas, el acuerdo es que 25 sean para el gobierno del estado y 15 sean para la Cipona, o sea, para la Secretaría de Marina. El 31 de mayo del 2024, hace mes y medio, logramos que la Secretaría, bueno, que la Cipona de aquí de Progreso le otorgara por fin al gobierno de Yucatán la cesión parcial de derechos y obligaciones. Nosotros, eso fue viernes, el lunes nosotros sacamos la licitación del dragado, pero para poder dar el fallo de la licitación del dragado necesitamos necesariamente, valgase la redundancia, que la Secretaría de Marina registre este contrato, esta cesión parcial de derechos en la Dirección General de Puertos, cosa que hasta el día de hoy no ha pasado. Yo le hablé al secretario de Marina, que con él estamos viendo este proyecto, le dijo oiga, secretario, esto está trabado. Y me dijo, oye, gobernador, es que vamos a poner este proyecto en pausa porque vamos a esperar a que el gobierno federal que va a entrar ahora, la presidenta electa, conozca este proyecto y nos diga si lo arrancamos desde ahorita o lo paramos para que inicie en la próxima administración. Entonces, hoy, como parte del gobierno del estado, estamos listos para poder iniciar este proyecto, pero bueno, estos son proyectos que requieren autorizaciones del gobierno federal y vamos a estar muy pendientes y muy atentos del nuevo gobierno federal que entra para ver si podemos arrancar este proyecto. De hecho, tenemos una reunión pendiente que se debe concretar en los próximos días o semanas para poderles explicar a detalle, decirles que estamos listos y que veamos si este proyecto lo avanzamos o lo ponemos en pausa. Aquí lo que sí es importante señalar, y yo platicaba, es que si el proyecto no va a iniciar durante esta administración, nosotros tenemos que regresar el financiamiento. Nosotros pedimos un financiamiento y por ley tenemos que estipular en qué lo vamos a utilizar y si no lo vamos a utilizar tendríamos que regresar el financiamiento, pero podría haber la posibilidad de que el próximo gobierno federal decida destinar recursos federales a este proyecto, así que eso no necesariamente es una mala noticia. Entonces, pues esto es lo que estamos haciendo juntos aquí en Yucatán. Yo le agradezco mucho porque este proyecto andaba bastante trabado, hablé con el presidente y se lo encargó a la secretaria a buen rostro y las cosas se agilizaron y no me va a dejar mentir la secretaria. Que esto se haya concretado es una muestra de persistencia, de paciencia y de mucha perseverancia, porque le llamamos a todo mundo. Aquí, para que tengan idea, en el gobierno del estado, para sacar lo que necesitábamos entregar, son siete dependencias del gobierno que participan. De parte del gobierno federal es la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Procuraduría Fiscal, Consejería Jurídica y evidentemente la firma del presidente. Entonces, este es un gran trabajo de coordinación que hemos hecho entre gobierno federal, gobierno estatal y, por supuesto, también los ayuntamientos de Mérida y de Progreso, que también brindan incentivos fiscales a nivel municipal para que esto se pueda concretar. Entonces, hoy estamos muy contentos porque seis años después creemos que estamos dejando las bases para el desarrollo y el crecimiento económico futuro de Yucatán para los próximos 20 o 30 años. Yo lo platicaba con algunas cámaras empresariales. Cuando entramos nos pidieron electricidad, nos pidieron gas, nos pidieron polos, nos pidieron el tren, nos pidieron la ampliación del puerto de Progreso y hoy podemos decir que andamos como al 85, 90 por ciento de eso, incomposibilidades de pegarle al 100 por ciento. Nosotros vamos a seguir empujando el tema de puerto de Progreso, pero si no, el trabajo está avanzado para que se pueda concretar y se pueda desarrollar en los próximos meses. Así que, secretaria, agradecerte mucho a ti, a tu equipo de trabajo, pedirle que le hagas llegar este agradecimiento al presidente de la República. Y, como siempre, en Yucatán siempre vamos a estar dispuestos a trabajar de manera coordinada por el bien de Yucatán para poner nuestro granito de arena para que a México le vaya mejor. Muchas gracias, muy buenos días. Ah, perdón, y me faltó nada más terminar con esta. ¿A qué es a lo que le estamos tirando las y los yucatecos? Pues se los llevo diciendo un rato. Queremos convertir a Yucatán con la nueva frontera con Estados Unidos, con la costa este. Y aquí es donde se ve perfectamente todos los proyectos que hemos platicado. Por ejemplo, hoy ustedes saben que las empresas se están relocalizando principalmente de Asia y antes nosotros estábamos fuera de la jugada porque cuando llegaban a Lázaro Cárdenas, pues venir en tráiler hasta aquí a Yucatán salía muy caro, entonces si iban al Bajío o si iban al norte. Pero ahora, por ejemplo, un barco que viene de Shanghái puede llegar sin problemas al corredor transísmico al puerto de Salina Cruz y aquí se sube al tren, se va en el transísmico, se conecta en el Tren Maya y en 24, 26 horas podemos tener la mercancía en Yucatán. Y de aquí la transformamos en los polos industriales y a través del puerto de Progreso exportamos a la costa este de los Estados Unidos. Hay gente que dice, oye, es que está muy lejos. No, no está muy lejos. Miren, de Nuevo Laredo a Nueva York son dos mil doscientas millas por ferrocarril. Aquí me quitaron la que siempre tengo, pero de Puerto Progreso a Nueva York estamos hablando, creo que son seiscientas millas náuticas y luego son mil cuatrocientas millas por ferrocarril para llegar a Nueva York. Así que hoy venir a reubicar empresas de Asia o de Europa a Yucatán hace sentido. ¿Para qué? Para poder atacar la costa este de los Estados Unidos, que es donde se encuentra el mayor poder adquisitivo y sobre todo donde México exporta menos. Hay que señalar que en la costa oeste está el 18 por ciento de las exportaciones, pero sólo el 6.5 está en la costa este. Entonces, el que quiera invertir, exportar en la costa este de Estados Unidos, Yucatán se ha convertido en ese lugar ideal. Así que bueno, pues es lo que queremos platicarles. Muchas gracias, secretaria Pocañanos y muy buenos días a todos. Gracias.